¿Qué es for you? ¿Qué es for you? Soy Elfina Saleme de la promoción 2013 y estoy estudiando abogacía. Bueno, yo soy Alejandra Hernández de la promoción 2013 también y estoy estudiando contadoría. Soy Silvana de la promoción 1992. Soy profesora de ciencias naturales y maestra de grado. Hola, soy David de la promo 2014 y estoy estudiando licenciatura en biotecnología y comedia musical. Soy Mika Rinaldi de la promoción 2012. Hola, soy Soledad Rinaldi de la promoción 2008 y estudiamos licenciatura en administración en la facultad de ciencias económicas y estadísticas. Hola, mi nombre es Mariela, soy de la promo 1994 del San José y hoy soy decoradora de eventos. Besos. Hola, soy Victoria Casillas de la promo 2013 y estudiando arquitectura. Soy Marcelo de la promoción 1988 y soy abogada. Hola, soy Julia de la promo 2003 y soy maestra especial. Soy Clarisa Pellegrini, somos de la promoción 2010 y estudio medicina veterinaria. Yo soy Luisina Pellegrini y estudio odontología. Yo soy Eugenia Pellegrini y estudio arquitectura. Mi nombre es Rafael Cabrera, regresé del Colegio San José en el año 2004. Hice la carrera de Relaciones Internacionales en Buenos Aires y ahora me desempeño como responsable de la comunicación y las relaciones institucionales en el servicio alemán de intercambio académico. ¡Gracias! ¡Gracias!